Este posiblemente ha sido el capítulo más emocionante de una serie que he visto No digo que sea el mejor, pero creo que el más emocionante sí Estaba tan nerviosa, se me celebraba el corazón Fue un sin vivir tremendo Porque yo pensé que en esta batalla cascarían al menos la mitad de los personajes Afortunadamente no fue así, pero vaya que sí nos hicieron creer que morirían todos Vaya que lo lograron Pero a ver, sí que mataron a algunos ¡Liana Mormont! Esa tipa era la ama y maestra y la mataron Pero murió siendo la puta ama, que es lo bueno Perdonen por la grosería, pero tenía que expresarlo así ¡La muerte de Yora! ¡Otro Mormont! Me pareció muy dulce porque defendió a su Khaleesi hasta el último momento Hasta que no la vio a salvo, él no dejó de luchar Demostrando su amor y su gran devoción Siempre te recordaremos Yora Otro que murió fue Theon ¿Para qué hacen como que hay rollete entre él y Sansa si lo van a matar al siguiente capítulo? Cayó como todo un héroe, eso sí, logra reivindicarse totalmente Y no por defender al inútil de Bran Que es más inútil que Vision and Infinity War Es más inútil que la trama de Finn y Rose en The Last Jedi Yo creo que Theon cae como todo un héroe porque le da tiempo a Arya de matar al Rey de la Noche Que esa escena fue tremenda Vemos a Arya caer tras de él y Saskas que la agarra del cuello Y yo pensé, Arya está en la mierda, ella ya no regresa de eso No le veía esperanzas a eso hasta que aplica la Rey una vez más referenciando a Star Wars Y creo que eso rimó Y deja caer su daga con una mano para atraparla con la otra Y tómala, muerto, sí Y aunque me alegró, también me dejó con una sensación un poco... insatisfecha Yo esperaba ver una pelea entre el Rey de la Noche y Jon Snow o Arya Una pelea cuerpo a cuerpo, pero no fue así La única pelea que tenemos con el Rey de la Noche es la pelea de dragones que hay entre él con Jon y Daenerys Que la verdad no me pareció tan impresionante La mayor parte del tiempo eran los personajes buscándose los unos a los otros Porque había neblina y no se veía un carajo arriba ni abajo Estaba más oscuro que mi futuro Al principio se me hizo padre la oscuridad Especialmente la escena en la que los Dothraki se adelantan Y poco a poco van desapareciendo Hasta que todos se regresan como las nenazas que son Porque al no ver nada lo que sucede es que aumenta el suspenso La tensión Pero al no ver lo que sucede en 50% del capítulo Pues lo que aumenta ahora es el coraje porque no te estás enterando de nada Solo puedes asumir que están sucediendo cosas porque hay un montón de siluetas moviéndose Pero es que no se distingue nada En la batalla de Blackwater se veía perfectamente y eso que también fue de noche No creo que el tiempo sea una excusa para la poca iluminación que se tuvo Y peor si la viste en la tele porque además estaba pixelada Entre mis decepciones de la poca iluminación que hubo en el capítulo Y que no hubo una pelea así como tal cuerpo a cuerpo con el Rey de la Noche También me decepcionó toda la batalla en sí Más específico la coreografía de las peleas Aunque si hubiera habido una no nos hubiésemos enterado Pero es que toda la pelea era muy punk Toda la batalla fue como una pelea callejera Muy montonera No hay un momento así que tú digas súper épico Yo creo que lo más que se le acerca es cuando Arya empieza a pelear Que se ve muy fregón O el momento de la muerte de Lady Mormon Cuando mata al gigante Y poco más Ya que mencioné a Arya Me encanta lo que hicieron en una escena Donde la convierten como en un momento de terror Cuando se está escabullendo de los zombies Esa escena me encantó Ayudó mucho a construir el hecho de que para mí Este sea el capítulo más emocionante de una serie Sí, a pesar de todos sus fallos Porque aún así todos corrían peligro Hasta los que estaban escondidos en las criptas Esas escenas entre Tyrion y Sansa Me conmovieron Y casi hacen que se me detenga el corazón De la tensión que se sentía Porque si antes cualquiera podía morir Con más razón ahora que ya se va a terminar la serie Y con más razón todavía Porque era una de las peleas más emocionantes Era una de las peleas que estuvimos esperando Desde que inició todo Sí, un capítulo con varios fallos No es lo que esperaba No considero que esta batalla sea mejor que la del Señor de los Anillos O mejor que la de los Bastardos incluso Pero fue muy, pero que muy emocionante O sea, si hubiera grabado una video reacción al episodio Se hubieran partido de risa Pero no es mi estilo Para terminar, me encantaría que se armara el chisme Con su opinión o expectativa Sobre el tercer capítulo de Game of Thrones En la caja de comentarios Y bueno, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!